Hola, ¿dónde está? ¿Dónde está? Sí, hola. Ah, qué bien, digo. Hola. Buenas noches a todos los señores superintendentes, comandantes y directoros de compañía. A continuación dejamos con ustedes al director de la 17ª Compañía, don Rolfo Benítez Vázquez. Muy buenas noches. Señora Intendenta de Región Metropolitana, señora Carla Rubiar Barabona. Señor Presidente Nacional de Bomberos de Chile, don Raúl Bustos Zavala. Señor Presidente del Consejo Regional Metropolitano, don Claudio Bustamante Gaete. Señor Presidente de Comisión de Coordinación y Relaciones Institucionales del Consejo Regional Metropolitano, Felipe Berríos Uvilla. Señoras y señores consejeros regionales, señores superintendentes, miembros del Consejo Regional de Bomberos de la Región Metropolitana. Señor Presidente e integrantes del Consejo de Comandantes de la Región Metropolitana. Señores superintendentes, comandantes y directores de compañías de los diversos cuerpos de bomberos de la Región Metropolitana. Sean todos ustedes muy bienvenidos a la cuartel de la 17 compañía del Cuerpo Homero de Santiago. Es un tremendo honor y placer poder recibirlos en nuestra casa y nos llena de orgullo poder ser los anfitriones de esta importante instancia. Espero que disfruten la acogida y la permanencia de nuestra compañía. Muy buenas noches y bienvenidos. A continuación, se dirige a usted el Presidente del Consejo Regional Metropolitano de Cuerpos de Bomberos de la Región Metropolitana, Claudio Bustamante. Señor alcalde de la Unidad, Intendente de la Región, Señor Presidente Nacional, Señor Felipe Berríos. Presidente de la Comisión de Coordinación y Relaciones Institucionales del Gobierno Regional Metropolitano, en donde descansa este proyecto. Señor consejero regional, don Rodrigo Cornejo. Señor administrador regional, don Félix Allende, equipo técnico del Gobierno Regional. Señor director de la 17. Estimados superintendentes, hay 22 superintendentes de 24 cuerpos de bomberos. Hay 22 comandantes, comandantes, el otro día tuvo un incendio, Señor Intendente, son los caballitos de casco blanco. Y están, hay 41 directores, 41 directores de las 146 compañías, que son las compañías beneficiarias de este proyecto que usted hoy día nos va a anunciar. Señor Intendente, nosotros con usted y su equipo técnico nos juntamos en el mes de mayo, que tuvimos una reunión en el cuartel de la Quinta Compañía con Melo Santiago. Lo hacemos acá por la conectividad, porque nuestra región, nuestra comuna de Santiago, los tráficos. Por lo tanto, usted y nosotros conversamos con usted que estábamos en un proceso de determinar un levantamiento que se hizo hace 17 años, que contemplaba alrededor de 150 máquinas. En el transcurso de estos años, el gobierno regional ha aprobado 6 etapas. En el último periodo, que la Presidenta y el Consejero Felipe Herrido del Consejo Regional, se aprobó la sexta etapa y un proyecto especial de adquisición de forestales, a través de los grandes incendios que tuvimos en el verano del año 2016. Y terminamos concluyendo y presentándole a usted el equipo técnico, el saldo pendiente que había de esta etapa. Y que ustedes gentilmente dijeron que lo elaboráramos. Pues bien, el proyecto logró su admisibilidad técnica y esperábamos su posición frente a la aprobación. El Presidente Nacional de Bomberos de Chile también concurre a este proyecto con una cantidad importante de dinero que ustedes podrán leer. Y los cuerpos de bomberos de Santiago, Ñuñoa y Wins, si no me equivoco, concurren con un aporte también especial porque son máquinas de alto costo y de alto impacto para la región. El señor Secretario del Consejo Regional, don Mauricio Delgado, va a leer cuáles son los cuerpos de bomberos y las comunas en que esto está alojado. Él lo va a leer. Buenas tardes, señora. Después de eso, intendenta, usted tendrá que la palabra hacer el uso de la palabra. Después está el consejero Berrío, quien es el que va a tener que procesar este proyecto. Y... No, no te voy a escorrer. Bueno, digamos... Y nuestro Presidente Nacional, quien es mi autoridad superior, él va a cerrar este entorno. Perfecto. No, yo no voy a hablar más. Yo ya hice mi pega. No, yo ya hice mi pega. Pero eso suena. Suena. Por favor, esto se está transmitiendo online en frecuencia de bomberos de Chile, a todo Chile. Estupendo. Están también conectados las señales de Facebook de distintas plataformas, donde ustedes los van a conocer. Señor Secretario, por favor. Señora Intendenta, Carla Rubilar, muy buenas tardes. Señor Presidente Nacional, don Raúl Bustos, director de la décimo séptima compañía. Estimado Felipe Berrío, presidente de la Comisión de Coordinación. Consejeros regionales presentes. Don Félix Allende, administrador regional. Estimados superintendentes, comandantes, directores, capitanes y oficiales generales que nos acompañan. El proyecto séptima etapa de renovación de Mateo del Mayor, consta de las siguientes piezas. Provincia de Santiago. Cuerpo de Bomberos Conchalí. Segunda compañía, Recoleta. Cuerpo de Bomberos Conchalí. Sexta compañía, Huechuraba. Cuerpo de Bomberos de La Granja. Primera compañía, La Granja. Tercera compañía, La Pintana. Y cuarta compañía, San Ramón. Cuerpo de Bomberos Maipú. Segunda compañía, Maipú. Novena compañía, Cerrillos. Metropolitano Sur. Quinta compañía, La Pintana. Undécima compañía, El Bosque. Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa. Segunda compañía, Ñuñoa. Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal. Cuerpo de Bomberos Serronavia. Segunda compañía, Quinta Normal. Y tercera compañía, Quinta Normal. Cuerpo de Bomberos de Quilicura. Segunda compañía, Quilicura. Cuerpo de Bomberos de Santiago, 13ª Compañía, Santiago. Provincia, Melipilla. Cuerpo de Bomberos de Curacaví, 1ª, 2ª y 3ª Compañía de Curacaví. Cuerpo de Bomberos de María Pinto, 2ª Compañía de María Pinto. Cuerpo de Bomberos de Melipilla, 1ª, 2ª y 3ª Compañía de Melipilla. Cuerpo de Bomberos de San Pedro, 2ª y 3ª Compañía de San Pedro. Provincia de Talagante, Isla de Maipo, 1ª Compañía, Isla de Maipo. Peñaflor, 2ª y 3ª Compañía de Peñaflor y 5ª Compañía de Padre Hurtado. Talagante, 2ª Compañía de Talagante. Provincia de Maipo, Cuerpo de Bomberos de Huín, 1ª, 2ª, 4ª y 6ª Compañías de Huín. Cuerpo de Bomberos de San Bernardo, 3ª y 5ª Compañías. Cuerpo de Bomberos de Paine, 1ª Compañía de Paine. Provincia de Chacabuco, Cuerpo de Bomberos de Colina, 2ª Compañía. Cuerpo de Bomberos de Tiltil, 1ª Compañía. Provincia de Cordillera, Cuerpo de Bomberos de Puente Alto, 8ª Compañía. Cuerpo de Bomberos de San José de Maipo, 1ª Compañía. Ese sería el listado de las 41 piezas de material mayor que se estarían renovando, Presidente. Gracias, Secretario. Una colección que es la 5ª Compañía, no, de San Joaquín. ¿Qué te voy a hacer hoy? Señora Intendenta. A ver. Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que estoy muy contenta de estar hoy día aquí. Agradezco enormemente la posibilidad de tenerlos a todos ustedes reunidos. Presidente Nacional, muchas gracias. Presidente de la Comisión de Coordinación, Felipe Berrío, Consejero Regional, Rodrigo Cornejo, querido Félix Allende, Administrador Regional, Cristian Valdés, don Alejandro Segura, también miembros del Gobierno Regional. Y obviamente a todos los bomberos y bomberas. Lo cierto es que un día muy importante para nuestro Gobierno Regional hoy día poder venir a comentarles que una reunión que tuvimos hace un tiempo atrás, donde ustedes manifestaron la necesidad de seguir avanzando en este proyecto. Lo cierto es que en aquella oportunidad les planteamos que íbamos a hacer todo el esfuerzo para poder priorizar el proyecto y para avanzar en dos temas más. Yo tengo buena memoria. Y en aquella oportunidad, obviamente, lo fuerte fue cómo podíamos avanzar en esta reposición de material mayor. Y lo cierto es que el proyecto se presentó, se sacó su recomendación social y yo acabo de enviarlo priorizado al Consejo Regional. Eso ya salió con mi firma y ahora está en el CORE, en el Gobierno Regional, en el Consejo Regional. Y le va a corresponder, entiendo que a su comisión, ¿no? Entiendo que a su comisión, el consejero Felipe de Ríos, tramitar este proyecto maravilloso. Después tiene que pasar al plenario de nuestro Consejo Regional, donde votan nuestros 34 consejeros regionales. Nosotros estamos convencidos de que este va a ser un proyecto, obviamente, aprobado por unanimidad. Hay una claridad absoluta en nuestro Gobierno Regional de lo importante que es la labor que ustedes realizan. Y yo quiero permitirme contar una situación que viví hace poquito, cuando me tocó acompañarlos a muchas de las compañías aquí presentes en la emergencia de Maipú. Fue una emergencia compleja. Debo decir que literalmente vi una guerra contra el fuego, en vivo y en directo. Había estado presente en otras emergencias, probablemente no tan cercanas y obviamente no en este rol. Y lo que vi fue una guerra contra el fuego, literal. Y vi cómo los bomberos salvaban las casas con una capacidad realmente impresionante. Y quiero comentarles lo que se me pasó por la mente en ese minuto. En ese minuto, se me pasó por la mente que los 6.500 millones del Gobierno Regional que estaba enviando a priorizar eran los mejores 6.500 millones que estaba mandando a priorizar. La verdad es que no tengo palabras de agradecimiento. Traté de transmitirlo ese día en las múltiples entrevistas que me tocó dar por la emergencia. La labor increíble que realizan, la realizaron ese día, pero lo realizan todos los días, digamos. Y obviamente que el compromiso es claro y categórico por parte de nuestro Gobierno Regional. Aquí hay consejeros que ya han aportado en etapas anteriores. Tenemos consejeros nuevos que van a aportar en estas nuevas etapas. Y sabemos que hay dos desafíos más pendientes. ¿Se acuerdan que yo les planteé que íbamos a enviar un oficio a las municipalidades para decirles que los cuarteles los sacaran adelante porque nosotros los íbamos a financiar y los íbamos a priorizar no de su cuota, ¿no? Que había a veces un poco de miedo por parte de los alcaldes de que, entre comillas, se les restara sus recursos para poder financiar otros proyectos. Nosotros sacamos ese oficio. Lo sacamos para las municipalidades y les dijimos que nos enviaran y quisieran el trabajo con nosotros para sacar adelante esos cuarteles. Y ese compromiso se mantiene. Y entiendo que ahora tenemos un RS hace poquito de San Pedro, de Melipilla. Y que obviamente las próximas priorizaciones van a estar. Y todos los que vayan llegando van a estar. Por lo menos en lo que a mí me compete, que es la priorización, porque son nuestros consejeros los que, con su voto, y ahí está la consejera Caballero y la consejera Chávez también, que acaban de... Va bien, el taco está complejo. Son ellos, con su voto, los que finalmente entregan los recursos. A mí me corresponde priorizar, pero son ellos los que aprueban estos recursos. Y por lo menos el compromiso, entre yo sea intendenta, va a ser la priorización de esos cuarteles en cuanto saquen sus recomendaciones sociales. Y entiendo también que hay un simulador. Ese simulador, nosotros estamos pensando la posibilidad cierta, presidente nacional, presidente regional, de ver la posibilidad de conseguir recursos a través de la subdera. Estamos analizando esa posibilidad y si no ver qué otras puertas vamos a golpear. Pero entendemos que es un tema relevante. Y lo cierto es que, insisto, después de ver en vivo y en directo, en primera fila, la guerra contra el fuego para salvar viviendas, familias, angustia, desesperación. Eso fue lo que vi. No puedo más que decirles que que valen todos y cada uno los esfuerzos que nosotros realicemos para contribuir a la labor que ustedes maravillosamente hacen. Así que, me siento extremadamente orgullosa. Hoy día es un buen día. Hoy día, estoy muy agradecida del equipo del gobierno regional liderado por Félix Allende, que le pone todo el corazón para que estos proyectos vean la luz dentro de muchos otros proyectos. Y espero que nuestros consejeros regionales y el presidente de la Comisión de Coordinación prontamente puedan darle la buena noticia de que este proyecto está aprobado y los recursos están entregados. Así que, muchas gracias por esta ceremonia, pero muchas gracias por el maravilloso trabajo que hace. Muchas gracias, Intendenta. Señor Presidente, la Comisión de Coordinación en la cual radica esta iniciativa y proyectos... Tiene la palabra el doctor Iberto. Rodrigo Zubilla, consejero de la provincia de Paragán. Buenas noches. Quiero saludarlos afectuosamente a los superintendentes, comandantes, directores de compañía que están presentes acá. Por cierto, a nuestra Intendenta, al Presidente Nacional de Bomberos. Me quedó claro tu militancia al final. Presidente regional. Al dueño de casa. Y también saludar a mis colegas que se están integrando, a Paola Chávez, que está por allá, que es consejera de la provincia de Cordillera, junto con la consejera Milenca Caballero. Al consejero Cornejo, que somos los dos de la provincia de Atalagante. Y al queridísimo, que tengo que decir lo mismo que la Intendenta, al queridísimo Félix Allenda, que está acá, y al equipo del gobierno regional. Intendenta, y yo quiero además hacer un reconocimiento a la directividad regional de Cuerpo de Bomberos, porque los veo por aquí, a mi amigo, al secretario, al vice superintendente presente, que tuvieron el desafío de ir a la comisión de coordinación intendenta a plantear este proyecto. Yo quiero ser muy correcto que este proyecto empezó en la discusión del periodo anterior del consejo regional, en que íbamos a ir por una séptima etapa, pero de mejor dijimos, ¿por qué no solucionamos de una vez por todas? Dijimos todo lo pendiente que teníamos en equipamiento mayor. Y desafiamos a la Junta Regional de Bomberos a poder gestionar recursos, y agradezco que en la Junta Nacional haya también concurrido. Y antes de terminar el periodo, los 34 consejeros salientes acordamos, hubo un acuerdo del consejo plenario de poder concurrir con recursos, y que iba a corresponder a la nueva gestión, tramitar el proyecto, sacarlo adelante, y yo quiero aquí hacer un reconocimiento a la intendenta, porque estaba escuchando muy atentamente desde que se reunió con ustedes en poco tiempo, sacó la visibilidad de este proyecto, y permite a este nuevo consejo, nuevo consejo que además son 18 consejeros nuevos y consejeras nuevas que se han integrado a este consejo, y que sin duda hay que explicarles cuál es el contexto en que la región metropolitana compromete, no una cantidad menor, sino que estamos hablando de cerca de más de 6.000 millones de pesos en una región que tiene muchas necesidades, y que siempre los recursos son escasos. Ese esfuerzo lo vamos a hacer, yo comparto también lo que señala nuestra intendenta, de que no creo que tengamos ninguna dificultad, pero creo que es importante que los 18 nuevos consejeros y consejeras se involucren con el trabajo que realizan nuestros bomberos y bomberas en nuestra región, en cada una de nuestras comunas. Y yo quiero hacer ahí un reconocimiento al Vice y al Secretario General que intendenta no lo pasaron bien en la Comisión de Coordinación, porque hubo bastante argumentación, tenían que explicarnos por qué este carro, por qué esta compañía, por qué nos interesa que los recursos sean bien justificados y por qué están llegando a tal o cual compañía, y por qué no, porque también a partir de la elección popular que hemos tenido los consejeros y consejeras también se acercan a hacernos y plantearnos requerimientos y queríamos que esto fuera, ojalá, lo más equitativo de lo que significa nuestra región como región metropolitana. Yo me siento muy contento, alegre de este esfuerzo que vamos a hacer y que nuestra intendenta lo haya priorizado y que haya agilizado la aprobación de este proyecto. Vamos a entrar a una discusión en el Consejo Regional Metropolitano de Santiago, donde queremos que todos los consejeros y consejeras se sientan partícipes, que conozcan el trabajo que realizan ustedes en cada una de nuestras comunas involucradas, y también señalarles que tenemos desafíos, lo ha señalado nuestra intendenta, el desafío que tenemos de los cuarteles, llevamos más de cuatro años, vamos por cinco años, declarando que íbamos a tener una cartera de diseño de cuarteles. Le acabo de señalar al presidente de Bomberos, intendenta, la necesidad de poder juntarnos, porque no solamente el cuello de botella está en los municipios, hay un tema de gestión interna que tenemos que mejorar para que efectivamente podamos contar con una cartera de cuarteles y felicito además que la intendenta haya señalado que los va a priorizar y que por lo tanto no van a entrar a la discusión que los alcaldes siempre dicen hoy, esto es parte de los recursos que me llevan a mi comuna. Solo para terminar, decirles que esta región, hoy, antes y hace muchos años atrás, siempre se ha comprometido con el trabajo que realizan ustedes en cada una de nuestras comunas. Independientemente de los que han gobernado, siempre ha estado la región y sus autoridades políticas dispuestas a apoyar en cada uno de los requerimientos que los bomberos de nuestra región lo necesitan. Se habla de que, y estoy de acuerdo con eso, que es la institución más prestigiosa, pero el prestigio de ustedes radica en que tenemos hombres y mujeres capaces a dar su vida por los demás y que siempre están dispuestos a ayudar en su comuna, en su provincia y a nuestra región en los casos de emergencia. Así que muchas gracias por eso. Señora Intendenta, señores consejeros, nosotros hemos preparado tres testimonios y una intervención para darle fuerza a lo que fue la distribución que ustedes plantearon. Por lo tanto, tiene dos minutos el director de la cuarta compañía, de Comunidad de Comunidad de San Joaquín, ubicada en la Comunidad de San Joaquín, y su sector es La Legua. Director, por favor. Señora Intendenta, señor Presidente Regional, Presidente Nacional, señores consejeros, realmente, don Claudio, es la quinta compañía, no la cuarta. Estamos insertados en la aburación de La Legua. Sí, es cierto. Queremos agradecer al gobierno regional por la preocupación que tiene hacia nuestro sector. Mi compañía está en un lugar bien emblemático, vulnerable, como usted bien conoce, el sector de La Legua, con sus problemas que tiene, pero hemos salido adelante y vamos a seguir saliendo adelante. Ahora, quiero agradecer más porque este mes la compañía está cumpliendo 65 años, 63 años de su creación. El 18 de septiembre estamos aniversario. Estamos celebrando, como son patriotas, nuestro aniversario. Y esto es un regalo para nuestra compañía que nos traiga un carro al Jigue. En nuestro sector es bastante la escasez de agua que realmente tenemos. Tenemos que recurrir a varios recursos para lograr llegar a la población, y evitar alimentos. Con esto va a ser una gran ayuda que nos está dando el gobierno regional, encabezado por nuestro presidente, Seatran Piñera. Y yo realmente le agradezco a todos por esta gestión y haber salido favorecido en el Metropolitano Sur. Mi compañía cuenta con una dotación de 70 bomberos, de los cuales tenemos también 15 brigadieres. Contamos con una compañía, o sea, una brigada juvenil, que es de ahí donde sacamos nuestros bomberos, los futuros bomberos que tenemos. Así que yo le agradezco, como le digo enormemente, que me haya dado esta oportunidad de expresar lo que sentimos todos los Metropolitano Sur, con sus 11 compañías. Y le agradezco, como le digo, esto. Muchas gracias, y bienvenido a nuestro carro Z, que va a mandar a la compañía. Gracias. El segundo testimonio corresponde a la sexta compañía del Compromero de Huil, una compañía recién creada, señor Intendente, que está en un sector con mucha alta densidad poblacional. Director. ¿Cómo está, señora Intendenta? Carla Rubilar, don Raúl Busto, Presidente Nacional de Bomberos de Chile, don Claudio Bustamante, director de la 17 compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, y don Felipe de Ríos. La verdad, las cosas que hoy, de verdad que esta invitación para la sexta compañía del Cuerpo de Bomberos de Huil es una noticia realmente alegre, porque, como bien decía mi compañero acá, de la quinta compañía del Cuerpo de Bomberos del Metropolitano Sur, ellos cumplen 65 años, pero nosotros nacimos recién, el 12 de marzo de 2018. Por lo tanto, tenemos seis meses de vida. Le comento que estamos en el sector norte de la comuna de Huil, acompañados de la primera compañía del Cuerpo de Bomberos de Huil, a 10 minutos de distancia de ellos, y la verdad que el apogeo dentro del sector de Huil es aproximadamente una población de 1.700 casas, pero la construcción hoy en día es bastante, muy potente en ese sector. Por lo tanto, la verdad que nuestra atención, como ser una compañía mixta, agua y escala, nos permite tener, con este carro que nos va a llegar, la verdad las cosas que va a ser de gran, gran ayuda. Tenemos una cantidad de voluntarios, de 25 voluntarios para el servicio, y con 7 aspirantes, que es lo que contamos en este momento. Por lo tanto, tenemos toda la energía, la motivación, y la verdad las cosas que agradecer esta instancia y esta participación en este gran proyecto que tiene que ver con los bomberos de Chile. Muchas gracias. Cuando en el gobierno de la presidenta Bachelet se encargó un trabajo especial a todos de ir y enfrentar la situación de Bajos de Mena, este Consejo Regional concurrió allá, y el señor Intendente de esa época, dos o tres años atrás, dijo, aquí tenemos que tener una compañía de bomberos, un cuartel, un carro, un cuartel policial, tenemos que tener farmacia, un montón de cosas, y muchos consejeros fuimos a recorrer. Entonces, cuando este proyecto se presentó a la comisión, Felipe, había un consejero de la época anterior, que dijeron, ojo, el compromiso que tenemos con Bajos de Mena. Y aquí está el director de la octava compañía de Bajos de Mena, que también va a dar su testimonio. Director. Buenas noches. Mi Intendente, señora Carla Bovilar, señor presidente nacional, señor presidente regional, director, 17 compañías, señor Felipe Berrío. Bueno, mi nombre es César Núñez, soy el director de la octava compañía del Cuerpo de Bombero de Puente Alto, específicamente ubicado en Bajos de Mena. Preparé una recepción. Para nadie es un secreto, ni mucho menos un tabú, hoy por hoy hablar de Bajos de Mena, sector que por años fue postergado, ubicado en un rincón de la comuna de Puente Alto, donde se concentra uno de los mayores hacinamientos del país. Es donde se dio a conocer la expresión Casa Copeva, donde viven 140.000 habitantes, entendiendo que en Chile vivir apretados o hacinados es dos personas por habitación. En Bajos de Mena viven cuatro personas por habitación. Gente que solo ha conocido de logros a punta de reclamos y lucha constante. Sector que con esa cantidad de habitantes no contaba con farmacias, comisarías, supermercados, consultorios y tampoco un cuartel de bomberos cerca de sus hogares. Esto desde hace un tiempo ha cambiado. Hoy tiene todos esos servicios relativamente cerca. Se construyó la 66 Comisaría de Carabineros en Bajos de Mena. Tenemos alrededor de tres consultorios y el SAPO. Un hermoso parque donde los niños pueden distraer sus vidas que muchas veces están llenas de grandes problemas. Pero sobre todo se construyó un cuartel de bomberos. Y en esto me detengo y reflexiono que para mí como director era un doble desafío donde debíamos primero encontrar a las personas que quisieran ser parte de esta hermosa institución. Lo encontramos en total 29 personas que a la larga en el tiempo serían los que fundaríamos esta octava compañía. Luego el sueño de todos era tener una casa propia. ¿Cierto? Sueño que se concretó ahora en agosto, como lo decía también mi director secta de Wynn, vecino suyo soy, que se concretó en agosto del año 2017 con la entrega de un maravilloso cuartel. Pero faltaba algo. Faltaba el alma. Faltaba el engranaje final. Faltaba lo que todo bombero infla el pecho cuando hacemos nuestros desfiles. Faltaba eso cuando uno recibe las visitas para mostrar. Faltaba el carro bomba. Es por esto que con esta noticia solo me queda agradecer a nuestros oficiales generales del Cuerpo de Bomberos Puente Alto encabezado por mi superintendente, señor Christian Orellana Montes por tener esa visión y compartir ese deseo y sobre todo pensar en este sector y realizar la gestión de traer esta pieza de material mayor a nuestro hogar. Agradecer a los Cores que no olvidaron todo lo que esta gente ha pasado en sus vidas y decidieron poner este carro a disposición de los oficiales generales y entregar el tan escaso recurso económico que apremia a bomberos. Agradecer a nuestro alcalde y autoridades comunales que siempre también han estado dispuestas a colaborar. Con esto finalizo y puedo decir que tenemos la Casa Armada y ahora el desafío completo solo nos resta seguir llevando en alto en nombre de nuestra institución y demostrarlo que por años se ha reconocido a miles de hombres y mujeres que somos los caballeros del fuego. Muchas gracias a todos. Nuestra institución, señor Intendente, señor Consejero tiene 167 años de vida institucional y nuestra alma mater en la región metropolitana es el Cuerpo Hombero de Santiago. Desde ahí nacieron todos los cuerpos de la región metropolitana y están sentados a su derecha, a la izquierda del superintendente por la antigüedad. San Bernardo, fundado por Santiago, Meripilla, fundado por Santiago, Buin, fundado por Santiago, etc. Y el Cuerpo Hombero, que tiene más compañía, obviamente, atiende más comunas. A veces pareciera que tiene muchos carros bombas, sí, pero tiene una mayor cantidad de edificios. Presentó una demanda especial y va a cerrar estos testimonios el superintendente del Cuerpo Hombero de Santiago, don Eric Foltz. Muchas gracias, Presidente Regional. Señor Intendente de la región metropolitana, señor Presidente Nacional de Bomberos, estimado Presidente Regional, señor Director de la 17ª Compañía y señor Consejero Felipe Río, que nos habíamos visto en otras peticiones no bomberiles, más bien médicas. Es indudablemente un momento de gran satisfacción para todas las compañías que reciben máquinas y Santiago también está recibiendo, reemplazando una plataforma hidráulica de enorme importancia para los incendios de edificios de altura, que ya la reemplaza a una anterior que está totalmente obsoleta y que ya cumplió su vida útil. De tal manera que es muy importante para nosotros agradecer la predisposición que ha tenido usted, las palabras que han vertido y los conceptos sobre bomberos. Bomberos, en realidad, es una institución ligada al desarrollo de la República, es una institución republicana, es una escuela de civismo y ha estado unida al desarrollo de este país desde hace muchos años. Es una institución que tiene la característica de ser voluntaria, pero es una institución de profesionales de la emergencia y una institución de gran capacidad técnica. De tal manera que, para su tranquilidad, señor Intendente y señor Consejero Berrío y la gente que no es bombero, pueden estar tranquilos porque la capacitación de bomberos es una cosa que llevamos muy dentro, somos una institución valórica y muy contentos siempre de servir sin esperar realmente nada cambia, ninguna recompensa. solamente apoyo de las nuestras autoridades que lo hemos tenido siempre. Le agradezco mucho, señor Intendente, su presencia acá, como así mismo a los oficiales superiores. Gracias. Bien, vamos a concluir y ahí cerramos nuestra reunión y después los invitamos a participar de un agape y algunas otras cosas que van a ver atrás del patio y cierra nuestra institución con la intervención de nuestro presidente nacional recién elegido, asumió el primero de julio, don Raúl Busto Zavala, él era secretario nacional, es el hombre pisa clave de todos los que eran los comités de emergencia, los equipos USAR de rescate que hubo en todos los residentes del norte y del sur, él coordina y dirigía, él coordinaba y dirigía todas esas catástrofes, las dirigía nuestro voluntario Raúl Busto Zavala y nosotros hace un tiempo atrás fue elegido por todos los bomberos de Chile como nuestro presidente nacional y sería orgulloso que esté en mi región presidente para este tema. Usted cierra, señor presidente. Señor Intendente de la Región Metropolitana, señora Carla Rubidal Barahona. Señor Presidente del Consejo Regional de Bomberos de la Región Metropolitana, don Claudio Bustamante. Distinguido Presidente de la Comisión de Coordinación y Relaciones Institucionales del Consejo Regional Metropolitano, don Felipe Berribo Villa, con quien tenemos una conversación ahí que la tengo bastante adelantada. Señoras consejeras y consejeros regionales presentes, señores superintendentes, distinguidos superintendentes del miembro del Consejo Regional Metropolitano, señor presidente integrante del Consejo Comandante de la Región Metropolitana, señores comandantes, directores de compañías de la Región Metropolitana aquí presentes y distinguido señor director de la 17ª Compañía de Bomberos de Santiago, anfitriona de este evento, prestando este salón precioso. Toda vez que no pudimos, el nuestro porque está en remodelación, así que le he tenido que decir al señor Claudio Bustamante que nos consigamos pronto una pregunta para esta importante ceremonia. El reconocimiento es la justicia del corazón y desde este reconocimiento yo quiero hacer un triple agradecimiento y un compromiso. El primer agradecimiento a la señora intendenta regional, Carla Rubilar, al gobierno regional, sus cores, sus consejeros, por esta inversión que me gustaría precisarla de 6.551.839.040 pesos como aporte del gobierno regional, 72,7% de la inversión, 1.902 millones de la Junta Nacional, un 21% y un aporte de 6,2% de los cuerpos bomberos de 560 millones. Estos no son valores menores. Quisiera hacerles saber que los gobiernos regionales de todo Chile, de las 17 regiones que compone nuestro país, hoy día se han institucionalizado y convertido como la punta de lanza de la renovación de material mayor de bomberos de Chile. El presupuesto nacional, anual, en la adquisición de moneda extranjera para este ítem es de cerca de 8.500 millones de pesos al año. Eso no alcanza ni siquiera para un 20% de lo que hoy se está manifestando como la inversión estatal a través de la comunidad organizada que son los gobiernos regionales para la adquisición de material mayor. Por lo tanto, los gobiernos regionales hoy juegan un rol fundamental en la renovación de nuestro parque de material mayor. Como asimismo, se van a convertir en el futuro en un rol fundamental en la renovación de nuestros cuarteles de bomberos. Eso ha hecho que la Junta Nacional de Bomberos de Chile inmediatamente cree infraestructuras para el desarrollo de estos objetivos y también y en esto también les pido el apoyo para presupuestar lo que es el presupuesto para bomberos que emana del gobierno de Chile. Hoy día hemos estado con la dirección de presupuesto discutiendo este presupuesto y en eso les pido a la intendenta que nos apoye porque va a ser una larga conversación y en este sentido queremos entonces continuar con nuestro apoyo a los gobiernos regionales y particularmente en la región metropolitana este apoyo se ha traducido en la suma de 1.902 millones de pesos. Este es el primer agradecimiento que quiero yo hacerle al gobierno regional metropolitano por el volumen del aporte por lo macizo del aporte por el compromiso de los consejeros regionales en lo que decía la señora intendenta que es el principal valor de los bomberos de Chile que es salvar las vidas y bienes. Entonces existe ahora un segundo agradecimiento y que es esa voluntad de poder levantar un simulador para la capacitación de bomberos de Chile. Uno de los ejes presupuestarios fundamentales que hoy se presenta al gobierno es que el gobierno destina una glosa presupuestaria de 1.500 millones de pesos para la capacitación de bomberos de Chile de los 50.000 bomberos del país. No creo que sea una gran suma y yo creo que con la dirección de presupuesto vamos a llegar al consenso de crear esta glosa presupuestaria que nos va a permitir señora intendenta liberar el financiamiento que nosotros hacemos con dineros propios a la capacitación de bomberos de Chile. El liberar eso nos va a permitir destinar esos fondos a lo que realmente son que son precisamente la inversión en material mayor y por sobre todo el apoyo a los cuerpos de bomberos en su remodelación de cuarteles. Si logramos crear esa glosa presupuestaria vamos a poder liberar cerca de 1.500 millones de pesos precisamente para la renovación de cuarteles y el apoyo a este proceso de construcción de cuarteles nuevos para cerca de 120 cuerpos de bomberos del país al año. Yo creo que no es menor y por eso tenemos una entrevista con el presidente de la República el próximo lunes en que le manifestaremos que sería un momento muy importante y un símbolo muy importante que el presidente de la República de Chile dijera que es el Estado de Chile que no se ha encomendado en una ley marco el que se haga cargo del financiamiento de la capacitación de bomberos de Chile. Por lo tanto este agradecimiento señor Intendente al gobierno regional viene de esa mano. Un simulador de este tipo lógicamente creará una dinámica mucho mayor en el profesionalismo de los bomberos del país. y finalmente quiero hacerle un agradecimiento a los señores superintendentes aquí presentes y a su presidente regional. Esta nueva directiva esta mesa y este presidente tiene la firme convicción de que el trabajo con los consejos regionales es fundamental y he solicitado al señor presidente regional comenzar este trabajo en la región metropolitana en reuniones de trabajo periódicas. Es decir tener a este presidente con todos ustedes en una primera reunión que es bien fusilera les digo porque se levantan todas las demandas hacia la presidencia pero en definitiva con el gobierno regional de bomberos con el señor presidente regional y con su mesa directiva y con los superintendentes presentes vamos sobre esa misma pauta en sesiones quizás bimestrales trimestrales de acuerdo a la urgencia que se necesite que este presidente y sus departamentos estén presentes en la región solucionando el detalle el caso a caso y bueno y lo que no se puede solucionar tendremos que decir que no pero buscaremos todas las alternativas posibles yo creo que esta presidencia se basa en eso en también bajar toda la información disponible abrir todas las glosas presupuestarias disponibles para que todos los superintendentes conozcan la realidad del financiamiento de bomberos de Chile y con esa realidad podamos tener como el poder de la información que es la mejor disposición de información para tomar las mejores decisiones posibles por eso les agradezco este momento es primera vez que estoy reunido con los superintendentes del consejo regional metropolitano y espero señor presidente que tengamos un trabajo fructífero por lo que entiendo que así va a ser hoy día estamos enviando ¿verdad? acerca de 23 comandantes a Estados Unidos a capacitarse financiados precisamente con el producto de la ley 18.046 de sociedades anónimas tanto con los fondos regionales como también con un aporte extraordinario de la Junta Nacional de Bomberos en una inversión que yo creo que alcanza los 60 millones de pesos y esperamos que los presidentes los comandantes que vayan a Nevada sin duda algunos de ellos tendrán ya la experiencia de sus cursos pero lo importante es tener esta visita al extranjero tener esta visión yo creo que muchos de los comandantes que no han vivido esta experiencia no es solamente la capacitación sino que es el hecho de ver observar y captar y aprender lo que en el extranjero sobre todo en un país que tiene uno de los sistemas mejor de bomberos que existe en el mundo puedan ustedes aprender más que aprender a aprender y traer este conocimiento a Chile por eso quisiera decirles estos tres agradecimientos y el compromiso de este presidente de trabajar con ustedes de trabajar con el señor presidente regional metropolitano y con toda la información posible para que tomemos las mejores decisiones a futuro este proyecto que hoy día se hace realidad con esta importante inversión del consejo y gobierno metropolitano sin duda constituye un compromiso que nos da fuerzas nos hace hacer que la voluntad siempre con la voluntad siempre hay un camino que se abre y este es el camino de las muy buenas relaciones que tenemos que tener con el gobierno regional metropolitano que es la vía ¿verdad? para potenciar la modernización de bomberos de Chile así que señora intendenta señora intendenta miembro del consejo del gobierno regional Cores señor Felipe Berrío señor coordinador muchas gracias por esta tremenda inversión y por este tremendo adelanto muchas gracias habrá una sesión de fotos afuera a estar programado en la sala de máquinas para que los directores puedan tomarse fotos con la señora intendenta con los consejos regionales lo mismo con la señora intendenta con los comandantes y nos vamos a servir un pequeño con los bomberos señora intendenta muchas gracias por su presencia vamos a disfrutar señor consejero señor presidente muchas gracias buenas noches de esta manera damos por terminada esta ceremonia es una especie de reunión que se realizó aquí en el cuartel de la 17ª compañía de Santiago aquí en Santiago centro vamos a ver si podemos tomar a la intendenta de la región metropolitana Carla Rubilar de inmediato intendenta para la señal de bomberos de Chile bueno ahí muy sentía sus palabras de harto agradecimiento en relación a lo que pasó aquí en Maipú me imagino contenta de este gran aporte que se está haciendo como gobierno regional si la verdad es que estoy muy contenta muy emocionada de poder compartir con tantos bomberos y bomberas para transmitir primero que nada el agradecimiento por la labor que realizan todos los días la verdad es que es una labor realmente extraordinaria yo creo que uno no tiene palabras para poder reconocer realmente a los bomberos en la labor que realizan y bueno nuestro gobierno regional siempre ha sido un gran colaborador de los bomberos estamos en una etapa que viene a terminar todo lo pendiente la verdad que a mí me toca priorizar este proyecto un proyecto grande más de 6.500 millones pero lo cierto es que nuestros consejeros son con su voto quienes ponen los recursos para poder concretarlo el presidente regional es consejero regional al presidente regional Bustamante parte de nuestro consejo tiene un gran compromiso y el consejero Berrío quien es el presidente de la comisión de coordinación que ve estos proyectos también tiene una relación muy fluida con los bomberos y eso se va a notar en la tramitación de la comisión y en la tramitación de plenario esperamos tener buenas nuevas a la brevedad perfecto ¿cuánto tiempo tenemos que esperar? ¿hay un tiempo estimado? a ver el proyecto tiene que pasar a la comisión va a depender de la comisión cuánto tiempo lo quiera tramitar pero en general no creo que demore tanto y yo creo que lo vamos a tener aprobado de todas maneras de aquí a dos meses más no creo que pase más tiempo que eso ok muchas gracias intendenta ahí estaba la intendenta de la región metropolitana Carla Rubilar vamos tengo aquí al presidente nacional porque presidente gracias tengo aquí al presidente nacional de bomberos bueno una cortita pero bastante efectiva reunión son 41 carros para la región metropolitana que vienen también a ayudar al trabajo de todos los voluntarios y bomberos que trabajan aquí a lo largo de esta región sí una inversión de cerca de 9.000 millones de pesos en lo cual el gobierno regional metropolitano aporta una suma cercana a los 6.500 millones y la junta una suma cercana a los 2.000 millones más cuerpos bomberos que aportan 500 millones yo creo que esto es una inversión muy grande digamos en la cual una región podrá adquirir 41 carros bomba en etapas sucesivas y representará una una renovación del material mayor de la región metropolitana bastante significativa yo veo los cuerpos de bomberos que reciben como también la proporcionaridad que hay en esa en esa recepción de carros bomba el cuerpo bombero de Santiago recibe una escala mecánica otro recibe el encargo de rescate de esta fase brutal de distintos valores y celebro entonces el grado de acuerdo y compromiso que ha tenido el consejo regional de bomberos metropolitano también esa es la vía la vía es que esto se coordine se coordine a través de un consejo regional de bomberos metropolitano que es la junta nacional en regiones como también el gobierno regional los core también tienen esta clase de recursos para para nuestra institución es un tremendo avance una tremenda buena noticia para la región metropolitana y sus cuerpos bomberos muchas gracias que esté bien ahora sí estamos con el presidente del consejo regional metropolitano ¿cómo está? bien usted muy bien gracias fue una excelente reunión de trabajo lo conversábamos aquí también con el presidente en total van a ser 22 cuerpos de la región metropolitana que se van a ver beneficiados con 41 carros bombas yo soy muy contento yo tengo un doble casco con todo me voy a provear la transmisión ¿no es cierto? que soy presidente de los bomberos metropolitana pero soy core soy core hace más de 20 años y este compromiso del gobierno regional hemos terminado un ciclo de 10 años con una inversión que supera los 29.000 millones de pesos y este es el proyecto más caro 9.013 millones los cuales 6.500 millones por el gobierno regional con esto terminamos un ciclo son 41 carros se nos quedó uno abajo no tenemos que ver ahora eran 42 y terminamos y con esto ustedes ven que la distribución ha sido super equitativa de integración social está la quinta compañía de San Joaquín que está en La Legua la octava compañía bajo de Mena la sexta compañía en bajo de mate de Wynn y obviamente cerró con la 13 de Santiago que ya es una compañía con más de 150 años y que va con su escala mecánica en esto estoy muy contento y le agradezco al presidente nacional que me haya acompañado él cerró muy bien la señora intendenta que ya se acostumbró con el centro de Maypú y los neumáticos y los consejeros presentes el consejero de Berlí y los consejeras que estaban acá presentes y yo agradecerle a la directora de decirle compañía su hospitalidad porque estamos sin cuarta general entonces lo hicimos aquí así que muchas gracias feliz, contento y ahora a trabajar por el simulador y 12 cuarteles así es lo dejamos que esté muy bien muchas gracias ahí lo estaban esperando para una foto así que se llevaron ahí a nuestro entrevistado bueno y de esta manera ya sala vacía en esta reunión nos despedimos en esta transmisión espero que les haya gustado y nos hayan acompañado desde sus casas que estén bien gracias 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 Gracias.